Empezamos este programa porque quiero que el público capte lo que quiero decir, poniendo un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas por la calle y de repente viene un ratero y te roba la cartera. Y la policía está mirando todo del lado del frente, lo corretea al ratero, lo agarra a golpes, lo machaca y lo detiene. Lo llevan a la comisaría y se supone que la persona que fue afectada tiene que estar en la comisaría para poner la denuncia y recuperar su cartera. ¿Pero qué sucede cuando la persona no está? La policía no tiene denuncia. ¿Y qué tiene que hacer la policía? Dejar libre al choro de toda culpa. Al final el choro se va como si no hubiera pasado nada. Así actuó ayer, de guarda las imágenes, Gregorio Pernia. Espero que ustedes en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de lo que nosotros vimos. El supuesto afectado no estuvo en la bronca. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? Dios mío, Cristo. Aquí en el edificio donde yo vivo, la vez pasada hubo un lío afuera y yo estaba viendo una película de terror. Paré la película y me fui con los largavistas para ver qué cosa era lo que estaba pasando. Y él brilló por su ausencia. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita y quedándose dentro de la casa de Rodolfo del Prado. Aquí nosotros somos grafólogos y comenzamos a analizar lo que pasa en el mundo de Chollywood. Y cuando comenzamos a analizar, comenzamos a descubrir quién demonios es aquel que tiene cara de ángel y cara de santo. Y termina siendo prácticamente un narcisista peligroso con mente maquiavélica. Porque eso es lo que es Gregorio Pernia. Una mente maquiavélica en potencia. Yo digo desde aquí, está jugando por supuesto. Pero de esa manera, no me parece que sea muy limpia que digamos. Y se pinta de cuerpo entero quién demonios es. También quiero decirle al público que su comentario es importante, al igual que su like. Y de esa manera, ayudas al servidor. Cualquier donativo, gracias al cariño que me tienen, lo pueden hacer por medio de Paypal. El día de hoy hablamos de Gregorio Pernia. Porque este no se libra de las manos de Rodolfo del Prado. Y yo creo que cuando encontramos a una persona al estilo de Rubí en versión hombre. Porque yo creo que este es Rubí en versión hombre. Yo creo que este es Teresa en versión hombre. Y aquí lo vamos a descubrir dentro del programa, analizando a Gregorio Pernia. Para las fans de él, mi sentido pésame. Pero aquí vamos a decir las verdades como nos gusta dentro de la transmisión. De acuerdo a las cosas que hizo y de acuerdo a los actos que cometió dentro de la casa. Porque él no se libra del servidor tampoco. Así que vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Y vamos a hablar de este hombre que termina siendo prácticamente... Maquiavélico. Porque eso es lo que es. Y en esta parte del programa, yo creo que realmente amerita que yo me coloque los cuernos de Maléfica. Porque cuando comenzamos a analizar a personajes como este, realmente hay que temer. Y es un peligro total. Y empezamos el programa como nos gusta dentro de la transmisión. Analizando al mundo de Chollywood. Cada día que pasa Gregorio Pernia, se va pintando prácticamente de cuerpo entero. Primero, al ser desleal con su cuarto. Y no mostrar realmente la empatía, la fidelidad que uno debe de tener. Siempre en el mundo, pues sabemos de que hay gente desleal. Pero cuando tú haces estrategias, las estrategias no las haces solo. Porque muchas veces necesitas a personas para ganar. Y si realmente vas a jugar solo, yo pienso que desde un inicio debes de decir, yo no soy de cuarto de nadie. Así como lo hizo Tony Costa en algún momento. Porque al final tampoco no sabía dónde estaba parado. Pero al final, al principio comenzó a jugar solo y después se tuvo que aliar un cuarto. O sea, se necesita estar aliado con alguien. Para tratar de quedarse dentro de la casa. Y lo hemos visto en la Casa México. Cuando el cuarto infierno se alió. Hay que estar aliado. Es parte de la estrategia. Que en el camino A o por B ya te salgas de tu alianza. Eso habla mal de ti mismo. Y él ha hablado mal de sí mismo. Al momento que él se retiró de ser leal con su cuarto. Y se lo dijo a uno de los participantes. Que no lo iba a nominar. Porque él había dado su palabra. Y su palabra tenía un peso. Pero Gregorio Pernia no es lo que el mundo cree que es. Y yo creo que él se está pintando prácticamente de cuerpo entero. Número uno. Ahora vamos a la parte número dos. Al meter a sus hijos y jurar que no quiere estar dentro de la casa. Es prácticamente jurar en vano. O ustedes creen que no. Si yo juro por mi madre que no quiero estar dentro de la casa. Lo que hago es largarme de donde no quiero estar. No puedes jurar por tus hijos cuando realmente no vas a cumplir lo que estás ofreciéndole al resto. Es por eso que todo el mundo se lo ha sacado en cara. Y en este canal también lo hacemos. No jures en vano. Y mucho menos uses querido a tus hijos. Tercero. Decir que es un hijo de P.U.T.A. Cuando pudo haber dicho. Soy una martes, miércoles, jueves y viernes. No. Él lo dijo dentro de la casa. Yo soy un hijo de P.U.T.A. Ya. Y en vez de decir soy una mierda. Porque fácil lo pudo haber dicho así. Yo sé que en cada país existen diferentes tipos de modismo. Y cuando tú estás dentro de un reality. Tú tienes que hacer hincapié a lo que se está refiriendo. Porque eso puede ser utilizado en tu contra. Y obviamente ha sido utilizado de manera inteligente por Alfredo Adame. Porque ha sido inteligente al momento de atacarlo. No vamos a decir que no. Y nosotros sabemos que algo parecido le pasó a Samira en algún momento. Cuando estuvo dentro de la casa en la tercera temporada. Mientras tomaba el sol para agarrar color. Ella dijo una frase. Y el pueblo mexicano lo entendió de otra manera. Siendo un modismo español. Y acabaron con ella como se le vino en gana. O no lo recuerdan. Eso pasó en la tercera temporada con Samira Vigil. Y pues muchas veces yo en este programa. A veces he calificado a aquellos cobardes. Pegalones que le pegan a las mujeres. Que le pegan a los niños. Que le pegan a los animales. Les he dicho maricones. Y aquí en el Perú es un modismo que se usa. Prácticamente para definir a un hombre. Que no pues respeta a una persona. Básicamente por eso. Que no tiene nada que ver con la comunidad LGTB. Porque en México significa maricón. Significa se usa solamente para la comunidad. Pero cada país tiene un modismo. Y al saber yo eso como comunicador. Yo lo he aclarado aquí. Para que no haya confusiones. Y Gregorio Pernia no aclaró el tema de su madre. Eso ha sido utilizado por Alfredo Adame. Y en un reality todo vale. Al estilo de la telenovela. Vale todo de Brasil. O no. Por supuesto. Tiene que haber un solo ganadar. No pueden haber ni dos ni tres. Y si quiere desestabilizar. Lo que el otro diga. Tienes que utilizar ese tipo de cosas. Es parte de una estrategia. Claro está. El día de ayer. Dentro de la gala. Nos mostraron. Como Adame. Y pues Lupillo Rivera. Se sacaban los ojos. Los dos estaban como águilas rapaces. Tratando de sacarse los ojos. Y vimos de una manera indignante. Como a raíz de todo el pleito. Gregorio Pernia seguía con su speech. Dentro del cuarto agua. Él estaba en el cuarto agua. Como si no pasara nada. El pleito. Se había ocasionado por él. No se supone que si hay un pleito. Él debería estar presente ahí. Por eso le di el ejemplo a ustedes. De la policía. Y la cartera. Y el ratero. No está. Por eso le di ese ejemplo. Si tú estás en tu edificio. Y de repente. Defiendes a una vecina. A raíz de que hay una abusiva. Y la vecina se mete a su casa. Y cierra la puerta. ¿Tiene sentido que te sigas peleando. Con la otra. Por defender a la otra. No tiene sentido. No está. Gregorio Pernia no estaba. En la pelea. Dentro de lo que vimos en el cuarto agua. Vimos como Cristina. Lo interrumpe a Gregorio Pernia. Claro. Lo interrumpía. Porque por dentro. Estaba que se quemaba de saber. De querer saber. Qué cosa era lo que estaba pasando afuera. Y él. Con mente maquiavélica. Al ser interrumpido por esta mujer. Qué cosa fue lo que hizo. Él. Se puso. A llorar. Para qué. Para manipular. Para que las mujeres. Ya no le digan más. Al verlo llorar. Lo que él estaba esperando. Desde mi punto de vista. A raíz de un análisis. Es que estos dos. Que estaban afuera. Diciéndose Zambacanuta. Que alguno de ellos. Perdiera el papel. Y prácticamente. Se agarren a golpes. Porque se dijeron de todo. Y de esa manera. Para eliminar a sus enemigos. Que son fuertes. Dentro de la casa. Y él lo sabe. Perfectamente. Y se agarraran a golpes. Y de esa manera. Leyendo lo que dice. Todo lo que Telemundo. Les ha dado. Para que sepa. Cuáles son las reglas. Eliminar a sus enemigos. No es normal. Que tú. Escuches gritos. Dentro de una casa. Y no hagas. Absolutamente nada. Si te están peleando por ti. Porque sabemos. Que Adame entró al cuarto. Y la pelea. Era básicamente. Porque Adame le dijo. Varias verdades. Y lo quiso sacar del cuarto. Entonces. Escuchar gritos. Y no hacer nada. Es imposible. Que una persona. Se inmute. A raíz de todo el escándalo. Que nosotros vimos. El día de ayer. Y siga hablando. Como si no fuera su tema. Y siga hablando. Como si no pasara nada. Y yo creo. Que el día de ayer. Él se pintó. Como el mismo. Demonio. Él se pintó. Como la rata de alcantarilla. Y eso denota. Quien demonios. Es Gregorio Pernia. Muchos dirán. Está jugando. Pero de esa manera. Si tienes valores. Y realmente. Tienes principios. De esa manera. No se jueca. Porque las cosas. Estuvieron bien caldeadas. El día de ayer. Y lo vimos. Y todos nosotros. Estábamos enganchados. A raíz del peito. Que nosotros estábamos viendo. Lo peor de todo. Es que las mujeres. Se dejaron manipular. En el cuarto. Y no hubo. Ninguna de ellas. Que escuchaban. Todo lo que estaba pasando. Ya. Hasta acá no más. Deja de llorar. Tómate un vaso de agua. Y vamos afuera. Para ver. Qué es lo que está pasando. Para evitar una desgracia. Dentro de la casa. Ellos lo escucharon. Porque él lloraba. Sin cesar. Yo creo que las mujeres. En el cuarto. La verdad. No. Ni siquiera escucharon. Lo que él decía. Estaba más parando la oreja. De lo que estaba pasando. Allá afuera. Que si ahora le preguntáramos. A ellas. Oye. ¿Escucharon lo que el Gregorio Pernia dijo? Ay. No sé. No sé lo que dijo. No sabemos. Qué fue lo que pasó. Él lo usó. La manipulación. Y las lágrimas. Todos sabemos que el cuarto. En el cuarto. Donde se dio todo este problema. No es el cuarto. De Alfredo Adame. Eso lo tenemos claros. Pero hay que tener en claro una cosa. El cuarto agua. Con el cuarto de Adame. Hicieron un pacto. Hicieron una unión estratégica. ¿Para qué? Para eliminar al cuarto tierra. Que es fuerte. Y eso. Solamente ese simple detalle. Le dio derecho a Alfredo Adame. De entrar. Al cuarto como Pedro en su casa. A pesar de que no le pertenecía al cuarto. Y votar. A este hombre. Que no tuvo dignidad definitivamente. No tuvo dignidad. ¿Por qué? Obviamente el cuarto sabe. De lo que está pasando allí. Él no tuvo dignidad. Y se quedó. Cuando. Cristina. Lo invita a salir a Adame. A pesar de su unión estrategia. De su unión. Perdón. Estratégica. Adame. Si obedece. Y se retira. Del cuarto. Eso lo encendió más. Porque si tú tienes una unión estratégica. Con un cuarto. Tienes derecho a entrar. Porque ya has conversado con ellos. Eso te da el derecho. Y definitivamente. Él obedeció. Él fácil. Pudo haberse quedado. Decir. Yo tengo una unión estratégica. Con ustedes. Para sacar esta basura. Y al final. Estoy aquí. Hablando del tema. Y lo primero que hace. Es sacarme. Bueno. Rompimos la unión estratégica. Yo creo que el pecado de Adame ahí. Fue no decirlo públicamente. Y dejarlo mal. Al español. Adelante del otro. Que quería escuchar. Ella quería chisme. Ella quería chisme. Para saber qué cosa era lo que decía Gregorio Pernia. Y se estaba muriendo de curiosidad. Para salir. A ver qué cosa era lo que pasaba afuera. Por ese motivo. Ella fue quien lo interrumpió. Mientras él hablaba. Y se puso a llorar. De un momento a otro. Con sus lágrimas de cocodrilo. A él no le interesó. Si afuera se mataban. Y se agarraban a golpes. Porque saben. Como saben. Como sabe él. Como son ellos. Y saben los pesos pesados que son. Él no tuvo dignidad. Y se quedó. Alfredo Dame. Tiene que haberse sentido traicionado. Por ese cuarto. Nosotros vimos llorar a Gregorio Pernia. Y qué es lo que sucede. Cuando un hombre. Llora. Delante de mujeres. Las mujeres afloran. Su instinto de protección. Afloran. Su instinto maternal. Porque las mujeres. Si se conmueven con las lágrimas. Y él lloró. Para conmover a las mujeres. Porque saben lo que está haciendo prácticamente. Pero lo más interesante. En esta parte de la historia. Al segundo. Al segundo. De que. Que se puso a llorar. Él se recuperó el toque. Normalmente cuando una persona llora. A raíz de que se está metiendo con su familia. Ay. Se mete con mi hijo. Con mi familia. Decía. Ay. No sé qué. No tardas. 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 Perdón. Tardas en recuperarte. Normalmente lo que viene después de la lágrima. Viene el suspiro. Te da ganas de abrazar a alguien. Pero él estaba actuando. Se recuperó inmediatamente. No suspiró. Las lágrimas no le salieron a chorro. Normalmente cuando tú te acuerdas de tu familia. Estás herido. Tus lágrimas te salen a chorro. Comienzas a suspirar. Y no. Y necesitas hasta un vaso de agua. Él no necesitaba el vaso de agua. Lo que él necesitaba. Es que afuera perdieran los papeles. Se agarraran a golpes. Y eliminaran a sus enemigos. Eso es lo que necesitaba. Adame. Siendo un buen actor. Lo caracterizó. Diciendo prácticamente que él estaba fingiendo. Que él estaba actuando. Que no era real. Claro. Qué mejor que darse cuenta que un actor. Un actor se puede dar cuenta. Es más. Adame contó uno, dos, tres. Y se puso a llorar. Miren lo buen actor que es este hombre realmente. Y conoce a Gregorio Pernia. Y sabe lo que está haciendo. Hay que decir una cosa bien importante dentro del programa. Gregorio Pernia no estuvo en el pleito. Se lavó las manos como Poncio Pilato. Traicionó a su cuarto de esa manera. Y encima, después de todo lo que nosotros vimos. Aquella rata inmunda que no me convence. Y me cae mal por desleal. Que usa su familia para conseguir lo que quiere. Al estilo de Rubí. Tuvo el escaro y el desparpajo. Desercarse a Lupillo Rivera y preguntarle. ¿Qué te pasa? Y no puedo entender. Como Lupillo Rivera no se dio cuenta. Y debió haberle dicho. ¿Dónde estuviste tú? Mientras que peleábamos a raíz de que te sacaron de un cuarto. ¿Dónde estuviste tú? ¿Dónde te escondiste como una rata? Y no apareciste dentro de la historia. Entiendo tu juego. Y ahora déjame decirte que no eres un santo de mi devoción. Te quito el respaldo y haz lo que te venga en gana. Ya traicionaste al cuarto al decir que juegas solo. Y si estás jugando solo. Y la traición querido. Se paga caro. Y con eso. Conversar con su cuarto. Y nominarlo. Una vez. Más. Para verse así. El público abre los ojos. Y se da cuenta. ¿De quién es? Gregorio Pernia.